Ok, 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 antes de empezar con la review de estos capítulos de manga, tengo que hacerles una pregunta, ¿vale? Porque, en serio, ¿quién coño se espera esto? O sea, vosotros hacéis un puto personaje que tiene el poder de soplar, ¿vale? Y todo lo de metal que toque se transforma en un globito de metal que, a su vez, luego transforma en un perrito de metal como globo que busca a la persona que te salga del coño, como un perro no lo huele, tienes ahí unos gastos dios de Hitler y lo busca, y hasta que lo encuentre lo mata. ¿Ve? Tú has quedado a un personaje tan absurdamente roto como ese, y con un ataque que no se puede destruir. ¿Cómo coño acabas con ese bicho? Ponerme vuestras teorías en los comentarios. Yo respondo ahora, pero por ejemplo, buenas susaditas, porque me ha flipado. Me acabo de ver de... Ah, coño, aquí. De los capítulos... 47 a 52 del manga YoYo Part 7 Steel Bear Run. Como siempre, si queréis, me haciéndais a la mejor información, las comisiones... Termina la pelea contra los 11 pavos en uno. ¿Cómo? Muy simple. Están perdiendo, porque son muchos, ¿no? Pero gasta absolutamente todo su dinero en condenar a toda la gente del casino para que maten al pavo. Le dan los 60 millones, le dan las escrituras, le dan todo lo que han conseguido. Todo. Y cuando se van, se dan cuenta de que no le han dado todo. También tienen que darle las partes del cadáver que han conseguido. Ahí está la trampa. Pues qué puta mierda, dama del lago, ¿no? Literalmente no se viva nada. Pierdes todo. Todo. Y Johnny está como que no... Entonces Giro es atrapado... Pero al final se ve que da las partes al último que ha quedado vivo de los 11. Y... Para que Giro esté vivo. Después tenemos a la mujer de esta. Está aquí. Que está jodida, ¿no? Como tiene miedo y tal, y Pascual. Y parece que han descubierto dónde es. Así que se pone a leer libros de boyerismo. Ahí muy tijereta, doble, super saiyan, ¿vale? Y se encuentra la primera dama. Que es la mujer del presidente, ¿no? Y bueno... Se da cuenta de que le gusta mucho... Los bollos. Y bueno... Se lleva a su cuarto. Y su fetiche es que la aplaste en la cabeza con un culo. Literalmente... Después de decirle un par de veces a Scarlett... Que le dan unos orgasmos. Que flipas. Le pide a la tía que literalmente se siente en su cara. La aplaste con su culo. La asfixie con sus nalgas. Pero como la había drogado antes con el dormir, se duerme. Y entonces descubrimos que se había aliado con Hot Pants. Para hacerle un disfraz de la papa esta. Se va a ira con el presidente. Le tocan los labios. Lo duerme con su droga otra vez. Y los perretes empiezan a atacar a Scarlett. Porque el negro ha hecho los perros que he dicho antes. Y buscan a Scarlett. Su olor. No. Por lo cual... Le quitan el corazón. Y se ve que también tiene las orejas. Y el brazo de Johnny. Pero... Cuando se los quita. Empieza a huir. Y los perros le empiezan a seguir. La otra. La Scarlett real. Se despierta. Y le empieza a meter un par de tiros. Y entonces la tía se quita su disfraz con su esencia. ¿Vale? Para pegarle a Scarlett. Y que los perros le peguen a ella. Porque ya huele como... La pava. Y entonces los perros pierden. Porque van a por ella. Entonces aparece el negro de los globos. ¿No? Y ve todo esto. Aparece que también aparta... También aparece la Johnny... No, la... Hot Pants. ¿No? Ahí de la alcantarilla. Pero aparece el otro... Y bueno... Los va a matar. Porque está absurdamente roto. ¿Sabéis cómo le gana? ¿Os acordáis del poder de Hot Pants? Que es capaz de derretir su carne. Pues... Le mete un poco de su carne dentro al negro. Y como su poder es... Seguir el olor... Y técnicamente tiene su... Olor dentro... Literalmente revienta. Revienta. Claro. Hot Pants se derrite. Le pone un poco de trozo dentro. Y entonces cuando activa su poder... Explota a sí mismo. Escapa. Pero deja un brazo por alguna razón al presidente. Y la otra se queda con... Jodida. Porque tiene que aparentarse esta. Ahora... Esta de aquí... Ahora aparenta ser esta. Porque si no la matan. Y ahora ha empezado una pelea con un tío... Que también tiene Steel Bants. Pero con... Prótesis... Y se ve que tiene una hermana muerta. Que solo hubiera falado Jiro. Y... Pollas y drama viene ahora. Dale a ver en los comentarios. Adiós. A ver en los comentarios.